...cangrejo cascarudo gana. Una criatura marina no corre más rápido que una terrestre. Yo puedo bucear con... ...mi diseño hidrodinámico. ¿Crees que puedes ganar una carrera justa en ese feo tubo de lata? ¿Por qué no le preguntas a mi trasero? Bueno, si puedes alcanzarlo. ¿Qué dices a eso, hidropantalones? Digo que yo estoy a medio camino. 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 ¡Gracias por el cambio de cara! El crustáceo cascarudo. ¿Lo ves? Te dije que no tenías ojos. ¡Al fin llegas! No hay como una criatura terrestre para tener a una criatura marina esperando. Creí que querías la revancha. Así es, y salí adelantado como tú lo hiciste. Bueno, solo estaba bromeando en esa ocasión. Pero todos los submarinos no tienen que jugar limpio. No, supongo que no. Respira aire. Chupa agua. Trepa árboles. Navega corrientes. Voladora de cometas. Mascador de amigos. Retira eso, tú. Persona no húmeda. ¡Ajá! Ni siquiera se te ocurre otro nombre. Eso lo prueba. ¿Prueba qué? Que las criaturas terrestres son mejores que las marinas. ¿Mejores en qué? Oh, casi en todas, supongo. Enlazando reses, comiendo pasteles, cortando leña y volando. ¿De qué habla esta, eh? Ella dice que las criaturas terrestres son mejores. Solo porque es cierto. Somos mejores cabalgando, diseñando pieles y remando. Ustedes no superen nadando, pero los vencemos pelando maíz, afilando heno, levantando graneros y pescándose. Y claro que poniendo nombres. Y ahogándose. No olviden el ahogarse. Buena esa, calamardo. No en esta vida, viejo. Lo admito. Para ser ardilla tienes algunos movimientos bastante buenos. Pero aún así eres solo una criatura terrestre. Las ardillas.